Con su permiso, Presidenta. Y sí, yo también soy orgullosamente de Oaxaca. Pero a diferencia de muchos de mis compañeros paisanos de Oaxaca, yo vengo aquí a representar y a defender los intereses de los niños y niñas de Oaxaca y de México. Yo vengo a hablar en nombre de los padres y madres de familia que quieren educación de calidad para sus hijos. Y vengo a hablar también en nombre de los maestros y maestras que tienen ganas de construir un mejor país, que no tienen miedo a evaluarse y que quieren liberarse de esa presión de los líderes sindicales. No hay nada más molesto que escuchar hablar de hipocresía. He escuchado atentamente los discursos de muchos diputados de Morena y del PT. Vienen aquí a hablar de la educación pública. Vienen a tratar de reivindicar la lucha magisterial, que de fondo ha sido la lucha de intereses de unos cuantos líderes sindicales. Mientras que a sus hijos e hijas los tienen en escuelas privadas. ¿Acaso eso no es ser hipócrita? También los he escuchado hablar de honestidad y hablar de ética. Y es totalmente vergonzoso que dentro de la Comisión de Educación, ni la presidenta ni varios de sus integrantes se hayan excusado de dictaminar por tener conflicto de intereses. Se ve que no han estudiado el reglamento de la Cámara de Diputados. Si uno tiene intereses, simplemente no puede entrar a la discusión. El interés que debiéramos tener todas y todos los que estamos aquí es por la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Diputado Alfonso Robledo, yo sí quiero darte respuesta a lo que has preguntado. Y te lo respondo porque soy oaxaqueña y porque a mí nadie me va a engañar. Yo sé lo que sucede y lo que ha sucedido con la educación de Oaxaca. Además, soy orgullosamente egresada de la educación pública también en el Estado de Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca no sale adelante? Porque en Oaxaca, hace muchos años, se entregó la rectoría educativa a los líderes sindicales, que simplemente utilizaron ese control para seguir vendiendo y utilizando esas plazas a costa de los demás, a costa de los maestros que sí se preparan y que quieren salir adelante, que tomaron simplemente como un negocio la educación en el Estado de Oaxaca. Resulta mucho más fácil sacrificar a millones de niños y niñas, ya que ellos no pueden votar para quedar bien con líderes de los sindicatos. Me da mucho orgullo también aquella respuesta que dieron de los niños y niñas que han sido campeones en educación y que son oaxaqueños. Pero la gran realidad detrás de eso es que Oaxaca es la tercera entidad con mayor índice de analfabetismo en todo el país. Eso sí es vergonzoso. Hoy parece que la historia, la película, se vuelve a repetir. Ya sucedió en Oaxaca. Oaxaca hoy que tristemente se encuentra en el rezago social y el rezago educativo. Hoy con tristeza veo que todas y todos ustedes, diputados oficialistas, van a hacer lo mismo que algún día sucedió en mi Estado. Van a entregar la rectoría de la educación solamente a unos cuantos líderes sindicales. Yo les pido que piensen en sus hijos, que piensen en tantos niños y niñas del país que merecen una educación de calidad, que merecen salir adelante de ese rezago y de ese abandono. Ustedes la tienen fácil porque pueden pagar escuelas privadas, pero la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas no está en su situación. Y aquí tenemos la obligación de legislar por ellas y por ellos. Finalmente, decir que me parece muy lamentable que de voz de una oaxaqueña se venga aquí a hablar de que si somos güeros o tenemos los ojos claros o los tenemos oscuros. Esa discriminación precisamente es la que ha lastimado mucho al país. Y es esa discriminación la que ha condenado también a la pobreza de muchos y muchas mujeres indígenas de Oaxaca. Muchas gracias. Permítame, permítame, diputada Morlán. ¿Con qué objeto, diputada? ¿Se acepta una pregunta de la diputada? Sí, sí, tiene que ver con el tema. Adelante. Diputada, puse mucha atención a su intervención y quiero hacerle una pregunta. Usted habla del sistema de educación público. Yo le pregunto, ¿lo conoce en verdad? ¿Confía en el sistema de educación pública o sus hijos acuden a la educación privada? Tengo entendido que así es. Otra pregunta. ¿Conoce usted las causas que han generado en la pobreza en el Estado de Oaxaca? ¿Ha terminado su pregunta? No, no, porque… ¿Acepté una pregunta, diputada? No hay diálogos, diputada Morlán. Por favor, responda a la primera pregunta de la diputada. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Siento decir que no escuchó atentamente lo que yo dije, porque soy egresada de escuela pública. Conozco el sistema educativo público de Oaxaca. Y mis hijas, tengo hijas y actualmente las tengo en una escuela privada. ¿Y sabe por qué? Por todo lo que ha sucedido con el tema educativo en Oaxaca. Así como muchos de sus compañeros y compañeras de bancada y muchos y muchos hijos de ustedes de Morena los tienen en escuelas privadas. No sean hipócritas, diputados.